También se dio esta situación de pánico y terror cuando estaba haciendo una entrevista para Andina y de pronto bombas y explosiones y se tuvo que cortar la entrevista. Les expresé las disculpas del caso, apagamos la luz y nos fuimos rápidamente al bunker, ¿no? Entonces, eso es lo que genera la guerra, ¿no? El peruano Miguel Ángel Capuñay recuerda el temor, la preocupación y el dolor que sintió en los últimos días que pasó en Ucrania. La invasión rusa despertó a este abogado de 55 años con sonidos de bombazos y alarmas antiaéreas. Era la madrugada del 24 de febrero y se encontraba a 20 minutos del centro de Kiev, en el distrito de Yorenich. Un día después tomó la decisión de dejar el país. Capuñay se sumó a un grupo de mexicanos que tenían que dirigirse hacia la frontera entre Ucrania y Rumanía para llegar a Bucarest, a donde iba a llegar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para recoger a sus ciudadanos. La otra opción que tenía era ir a Polonia, el país al que se esperaba que un avión peruano llegara pronto. Pero Capuñay estaba solo y pensó que eso era riesgoso. Por eso se acopló a la caravana de tres vehículos que se formó con los mexicanos. Su travesía tenía como destino el puesto de control fronterizo entre Ucrania y Rumanía, en una zona llamada Siret. Salieron con dirección a la frontera con Rumanía. Pero lo que normalmente se hacen seis horas de viaje, en auto lo hicieron prácticamente en tres días. Y encontramos una fila de vehículos de aproximadamente ocho kilómetros, según nos habían comentado. Y el paso también de los vehículos era de tortuga, era muy lento. Y nos habían indicado que más o menos aproximadamente los vehículos circulaban un kilómetro y medio por día. O sea, íbamos a estar ahí por lo menos cinco días. El origen de la demora era visible. Colas inmensas de autos que querían salir de Ucrania se unían en un trayecto en el que muchas veces faltaba gasolina, agua y comida. Pero lo que no faltaba era la solidaridad. Población que vive alrededor de la carretera, pues, ponía a disposición de los viajeros diversos productos, ¿no? Frutas, galletas, panes, hacían hoyas comunes también. Y de eso, pues, pudimos alimentarnos, ¿no? A lo largo de ese viaje que hicimos. Llegaron a las tres de la tarde, el día 27 de febrero. Caminó tres horas y vio la cantidad enorme de gente que pugnaba por salir de Ucrania. A cada cola le seguía otra más larga. Pero habló con un custodio ucraniano y le explicó que era extranjero. Y le facilitó el ingreso por otra vía. Y de esa manera ya me pusieron el sello de salida en el punto de control migratorio de Ucrania. Con eso, pues, ya me sentía muy aliviado, ¿no? Pasé, caminé unos minutos más y llegué al puesto de control migratorio de Rumanía. Me pusieron el sello de ingreso y ya, pues, ya prácticamente había dejado atrás el conflicto, las guerras, las bombas, las explosiones. Lo cual, pues, implicaba un riesgo para mi integridad personal. Finalmente, no fue necesario llegar a Polonia. En el trayecto, las autoridades peruanas le dijeron que debía llegar a Bucarest porque estaban gestionando que el gobierno mexicano le concediera una plaza en su avión que partiría rumbo a la Ciudad de México. En Ciret, Rumanía, unos voluntarios lo trasladaron hacia la ciudad de Suceaba, en donde una familia le abrió las puertas de su hogar. Desde ahí partió a la ciudad de Bucarest. Llegó la mañana del martes 1 de marzo. Fue a la embajada del Perú en Bucarest y nuevamente recibió el apoyo de las autoridades peruanas. Para todos, fue una sorpresa que hubiera llegado hasta allí. Tras pasar la noche en un hotel, finalmente se dirigió a la estación de trenes, que lo llevaría al aeropuerto y abordó el avión a Ciudad de México. Cuando aterrizó, hubo una mezcla de algarabía y aplausos. Las autoridades peruanas en México también lo esperaron ahí. Hasta donde se sabe, él es el único peruano que había salido de Ucrania por ese punto fronterizo hasta ese momento. Tras su llegada a México, solo quedaba esperar el vuelo hacia Perú, que finalmente partió el sábado 5 de febrero. Tras una escala en Panamá, llegó a Lima a las 11 y 30 de la noche. Y finalmente pudo respirar en paz. Pese a lo vivido, para Miguel Ángel es claro que esta es una experiencia que nunca olvidará. Encontrarse en medio de una guerra y arriesgar su integridad para huir de una zona de conflicto es algo que comparte con miles de desplazados que han escapado de Ucrania. Pese a ello, cuando le preguntan si piensa volver a Kiev, Capuñay no duda ni un segundo. Sí, yo en algún momento cuando Kiev y Ucrania resurjan, florezcan nuevamente, estaré allí para poner mi granito de arena en la reconstrucción del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!